Hola a todos, aquí estamos en el taller Café Racer Spirit y vamos a grabar el proyecto que tenemos entre manos de Honda CBX1000. Esta moto, como ya sabréis, vamos a exponerla en Wilson Waves el próximo día 12 de junio. Estamos a día 5, así que ultimando detalles y a fondo con el proyecto. Así que estemos aquí con Juanpa y vamos a comentar la moto en detalle, tareas realizadas y trabajo que tenemos pendiente. Entonces, bueno, comenzamos con la parte delantera de la moto y a ello. Bueno, ya sabían que íbamos a poner una horquilla invertida. Hemos adaptado el eje de dirección de estas tijas a la pipa de dirección de origen de la moto. Luego ya tenemos la horquilla con todo el conjunto de frenos que funciona, que sabemos que funciona perfectamente, porque la llanta y los frenos son de la misma moto. Luego, en el tema mandos, tenemos semimanillares para esa horquilla. Sí, son unos semimanillares marca LSL que adaptarían a las barras de horquilla de la Triumph Street Triple 1050, año 2005. Y como curiosidad es una Triumph 1050 y la Honda CBX1000, aunque en denominación es 1000, de cilindrada también es 1050. Así como curiosidad. Ya ven que hemos sustituido los mandos de freno y de embrague por unos de una moto japonesa más moderna. Que si no recuerdo mal, provienen de alguna Honda CBR. Exacto. Y luego ya le hemos puesto las manetas cortas que vienen regulables para ese modelo, obviamente. Y que serían de la marca TRW. En cuanto a mandos de luces, hemos cambiado las piñas de origen por estos mandos de botones. Que tiene un trabajo complejo para sustituir los interruptores por botones, pero queda muy bonito. Sí, la verdad que a la hora de simplificar la moto es una reforma a la que se acude. Entonces, mandos simplificados, tres botones, seis combinaciones y el tirador de aire que comentabas antes, lo hemos... Aquí estaría. Exacto. Siguiendo, podemos seguir por la llave. La llave de contacto la hemos sustituido por una más moderna. Aquí tenemos también la llave de la traba de dirección. El bloqueo que estaría justo aquí. Que lo hemos mantenido, hemos adaptado el eje de dirección para que se mantenga. Tenemos aquí un puente a kilómetros Motogadjet. De la marca Motogadjet, del tamaño de un bellique. Y del otro lado, intentando ser simétrico... Pues los testigos. Una barra con intermitencia, aceite, neutral, largas e intermitencia. Siguiendo aquí adelante, este faro es en realidad una óptica, el inserto, que viene para otras motos. Para ser un faro completo le faltaría la carcasa. Esto sería un conjunto completo. Y aquí lo que hemos presentado sería la parte delantera que se integraría dentro de la carcasa. Y de esta manera lo conseguimos, que quede más integrado el faro, que por cierto es LED. Para ello hemos tenido que elaborar un soporte en metal. Sí, aquí hemos tenido que... Bueno, te lo has trabajado tú, así que te lo has ingeniado de esta manera. Para que quede bonito y funcional. Ya ven que tiene regulación en altura también. Aparte de ser firme y funcional y bonito. Y ya veis que siendo de 7 pulgadas encaja perfectamente entre las barras de horquilla. Hemos dejado también un ligero espacio para que no quede todo a presión, ¿no? Pero bueno, ha quedado de maravilla. Y seguimos por aquí. Siguiendo con el chasis, ya recordarán que esto lo desmontamos. Lo mostramos en algún otro vídeo. Para enviar a chorro y pintura epoxi, que es una pintura muy resistente con la que recomendamos que se pinten los chasis. Teniendo en cuenta que es una moto del 81, son casi 40 años los que tenía esta moto. Por tanto, el chasis tenía sus puntos de óxido, zonas afectadas. Se hizo un chorro de arena y más tarde pintura epóxica. O mejor dicho, esto es una especie de resina, que es una pintura muy muy resistente. Exacto. Eso obviamente lo hicimos después de haber modificado el subchasis, recortado todos los soportes que no queríamos y agregado los soportes que íbamos a necesitar para la nueva forma de la moto. El motor también se quitó, obviamente. Se desmontó. Se aprovechó para pintar y pulir tapas de aluminio. Una restauración estética a nivel alto. Todo ha sido pulido, pintado, pulido, desmontados los carburadores, limpiados, tapas pulidas. Este rayado también, ¿cómo se llama? Nerviación, ¿no? Lo podemos... El pulido de los nervioses. Eso es, primero se pintaría el bloque motor y luego se rayaría para dejar los nervios que se vean más bonitos. Y bueno, seguimos. Hemos conservado la caja de filtro de aire de origen, ya que en esta podemos sustituir el filtro de origen. Aquí iría el filtro de origen y lo que haremos es sustituirlo por otro muy muy similar, que sería de la marca K&N. De alto flujo. Entonces vamos a tener mejores prestaciones. Mejores prestaciones con la misma caja de filtro. Luego hemos modificado aquí, como ya pueden ver, el soporte de la batería y de los elementos eléctricos. Para dar lugar al amortiguador, que ahora les explicaremos. Voy al otro lado. El amortiguador, por cierto, es de la misma moto que el tren delantero y basculante, llantas, etc. Aquí estaría. Entonces hemos tenido que dejar sitio para la amortiguación, haciendo más pequeña la batería, que es una batería de líquido que tiene las mismas prestaciones o mejores. Resiste vibraciones, pesa menos y ocupa menos. Y aquí hemos dejado sitio para el soporte del amortiguador, que es el amortiguador de origen de este basculante, que correspondería a la Triumph, donante. Luego hemos tenido que ensanchar el chasis con estas platinas. Y reforzarlo. Y reforzarlo. Para dar cabida al ancho del basculante y el paso de la cadena. La verdad que no sobra ni un centímetro. Aquí pueden ver también que hemos desplazado la cadena y hemos tenido que desplazar el piñón para que sea acorde al basculante este, que está centrado con el eje del amortiguador. Se quede todo bien alineado. Exacto. Luego ya, mandos retrasados. Aquí tenemos el del cambio. Que son de la marca Tarocchi, italiana, por cierto. Su reenvío ya está instalado. Y del otro lado tenemos el del freno. A la misma altura, lógicamente. Con una bomba de freno de una moto más moderna. Y aún estamos a la espera del sistema de escape, que será un 6 a 1, que saldrá por este lado. Y de la mano de Roberto GR Exhaust Systems. El escape bajará por aquí. Bien próximo al pedal de freno, pero bueno, librará. Aquí ya veis. Todavía quedan conexiones pendientes por hacer. Y el guardabarros delantero lo pospondremos, ya que pensamos que va a quedar más agresiva la moto sin un guardabarros. Va a ser una moto como de circuito, podríamos decir. Va a ir sin matrícula para el evento, para que quede más lucida, sin retrovisores y sin guardabarros. Luego ya más tarde, cuando vuelvan nuestras instalaciones, colocaremos guardabarros, retrovisores, la matrícula y será una moto legal, que homologaremos. Y por último ya hablaremos acerca de los neumáticos. Como veis, forma de relámpago. Y aquí tenéis la marca. Bueno, el modelo son Diablo Super Corsa, de la marca Pirelli. Y son chicle puro. Estos neumáticos agarrarían mucho. Son casi de circuito, pero estos estarían homologados para calle. Y por último, como curiosidad, no vamos a hacer una pintura convencional, sino que hemos optado por externalizar el trabajo a carrocerías Eneco, en Irún, y nos ha ayudado con una hidroimpresión, que lo muestro. ¿Qué es la hidroimpresión? También pintura al meter el producto en agua. Es decir, cogeríamos, por ejemplo, esta tapa, preparamos con una bañera, una lámina y un producto, que ahora no recuerdo el nombre, cogeríamos la tapa y la introduciríamos en la bañera. Y al sacarla ya quedaría el efecto carbono que hemos elegido en este caso. Puede elegirse más efectos, como madera, piel de serpiente, calaveras, diseños varios. En nuestro caso hemos querido elegir el efecto carbono. Bueno, el cliente lo tenía en mente y a nosotros, sin duda, nos parece una muy buena opción. Ya veis que queda de lujo. Además, el carbono no se podría pintar con una pintura convencional. Así que era la única forma de hacerlo con este estilo. Y lo veis tan brillante porque también está a la cava. Entonces tenemos aquí el depósito, tapa lateral, tapa lateral y el colín. Como veis han quedado las piezas de 10. Así que carrocerías en ECO, en Irún, hace un buen trabajo. Seguidamente colocaremos todo esto, haremos más fotos, las subiremos a nuestras redes sociales. Falta el asiento que lo tenemos tapizando. Lo que hicimos es base de asiento, espuma con su moldeado. Y la fase final, que es del tapizado, adecuarlo bien a la espuma. Esto también lo externalizamos a un profesional para que quede el trabajo de 10. Y bueno, eso sería todo. No sé si me he dejado algo. Y nada, que nos vemos enseguida la semana que viene. Así que esperemos que os guste la moto. Saludadnos en el evento y estaremos en Wilson Waves, en un stand compartido con otro constructor. Y para cualquier duda o aclaración, escribidnos en comentarios o directo a un mail. Así que nada, nos despedimos. Hasta luego. Nope. Nah,ibenука. to doch pi Nick ap de amplify